FM las diagonales y los tilos 114.9.2.3. y aparte de tu dial en La Plata te invita a recorrer nuestra cálida ciudad tierra de López Merino y refugio de Pedro B. Palacios Almafuerte yo la siento cruzar ante mis ojos y es una estrella muerta la que pasa dejando en pos de su fulgor la sombra porque en pos de la luz reina la nada fragmento de la sombra de la patria Pedro B. Palacios Almafuerte Continuamos con Bar of Sun Bottle of On Me Rec Play interpretada por Carucha Peralta el río platense Nací en el río de la Plata de ranja y gaucho río de bufos fué que existe el humido casco el humido casco el humido casco petro de ruido casco Y ahora, chale para que migran, porque imagina lo que es darle, la calle 52 es esto, allá Y ahora, chale tiene número, papá, la famosa calle 52 estaba en Virland, que era donde él tocaba, y también otro boliche se llama Trideus, Trideus El acto de volverse a los pantalones es un acto innoble, así que hay que ponerlo atrás Trideus a mayante y listo ¡Gracias! ¡Gracias! La calle 52 era un hervidero en los primeros años de la década del 40. Esto que estamos escuchando sucedía y se grababa en plena Segunda Guerra Mundial. El nacimiento del estilo bebop de Charlie Parker, Telonio Monk y Dizzy Gillespie fue una reacción contra el jazz de Lau Blanco, contra el swing. Su ejecución es mucho más libre, era un jazz de avanzada, de vanguardia. La batería empezaba a liberarse, se liberaban los tiempos y se producían nuevos arreglos que cambiaban todo el espectro sonoro. A posteriori vendría el cool jazz con Matt Davis y más aquí, en la década del 70, al fresh jazz. ¡Gracias! 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 Sí, buenos días. Me llamo acá de la fábrica. Ya hace como una semana que no me atiende nadie. ¿Viste? Ajá ... Y me colgaron con el tema de las dos mesitas ratonas y el ajuste de la balanza. No, es esta rotona y una balanza, para que lo noto, para un segundo ¿Hola? Sí Pero flaco, escuchame una cosa, ¿qué vas a notar si eso ya lo tenían ustedes ahí? No sé qué decirte, la verdad Decime una cosa, ¿el loco no está por ahí? No, no, salió hace unos días, yo me encargo de tomar nota nada más ¿Y dónde anda el loco? No sé, te digo que yo me encargo de tomar nota No sé si me quieres, ¿se le jodió la fusilera de nuevo? Te repito, yo me encargo de tomar nota de la pedida Bueno, para mí hay que tener que dar una información, más o menos cuál es, che Porque hace 15 días que estoy llamando yo a él Entonces yo no puedo, hay que hacer las cosas mejor ¿Y ahora de dónde lo voy a ubicar a este timbre? ¿Qué le digo a lo de la mesa? ¿Eh? No sé qué decirte, capo Y bueno, entonces voy a llamar en otro momento Si lo ves al loco, decíle que se ponga un poco la fila ¿Eh? Decíle que se ponga la fila Chau No sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No doy más con esta caja registradora. Sonia, abrime. Sonia. Sonia, yo sé que estás ahí. Abrime que no puedo más. Me estoy muriendo con la registradora. Sonia. ¿A dónde habrá ido esta mina? Va. Supongo a dónde fue. Es una cosa de loco. Yo no puedo más con mi brazo. Y el próximo paso, la verdad estoy pensando en volver a la Patagonia. Allá me trataba mejor. Ahora, esto es increíble. Esta ciudad y esta mina, que es el mismo resultado. La única esperanza es la expectativa, ¿no? Que uno pueda doblar el codo mejor. ¿Cómo en el hipódromo? Sí, volver a los lugares donde uno fue feliz. Aunque uno comprueba cuando vuelve a los lugares donde uno fue feliz que ya están ausentes las cosas queridas, ¿no? Como decía la canción de Tejada. Pero, en fin. Yo me había hecho la ilusión con esta paraguaya Sonia y es increíble. Y bueno. Seguiremos el camino. Después de un tiempo y de atravesar infinidad de pelotes, decidí dejar el taller y la registradora. Fue muy jodido alejarme de mis cosas, porque ahí estaban todos los registros de mi vida. Están todos los circuitos de mi querida caja. Todas las imágenes de la ciudad le pertenecen. Infinidad de horas registradas y su memoria. La memoria que está en sus circuitos, quizá la mía también. Voy a vivir con emoción. Es una manera de ser feliz. Voy a moverme y a rajar de este tedio urbano. No sé. Puede ser que tome algún tren. Esta ciudad peca de ser perfecta. Hay algo que no está bien. Supongo que la registradora estará en buenas manos. Lo mejor es poner distancia. Y estoy pensando seriamente que voy a ir a Coronel Bogado, a la casa de Sonia. La paraguaya que ayer no pude encontrar y puede ser que la vuelva a ubicar ahí. En fin. Hermanos queridos, los dejo. Tal vez los abandono momentáneamente. Pero tengo que irme ya. Hasta ahora. topics. No te line. No te line. No te line. No te line. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!